Y aquí abrimos ya el consultorio de bolsa más esperado de la semana con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de operativa DAX. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Muy buenos días, feliz de estar con vosotros. Igualmente de escucharte. Bueno, ¿cómo has empezado este viernes con las alertas sonando en los mercados y la agitación que ha ido de más a menos parece? Pues efectivamente, así ha empezado el día. Tranquilo por una razón, bueno, por dos razones. La primera, y es que estos días cada vez que se hablaba de ese ataque de Israel a Irán que se iba a producir por las amenazas, era muy importante todos los términos concretos del ataque. Era muy importante que ese ataque no fuera directo territorialmente contra Irán. Esta semana escuchábamos a uno de los señores de la guerra israelíes explicando que atacarían en el lugar, en el momento y en el modo adecuado. Introducía el término lugar. Eso en realidad ya nos daba una pista de que probablemente iba a ser un ataque modo proxy. Zonas de Siria, zonas de Irak. Pero en ningún momento territorial sobre Irán. Sin embargo, esta noche lo que se nos ha dicho es que se había atacado algo así como una base iraní en territorio iraní. Claro, esto ya es muy delicado. Pero a la mañana hemos visto dos actitudes que nos debe hacer ser optimistas al respecto de ese eventual conflicto, si es que se produce que por ahora parece que no. Primero, Israel ya ha dicho que hoy puede estar con la cabeza alta y ya ellos pueden estar orgullosos de su papel en la zona por lo que han hecho esta noche, lo cual nos da una idea de que no van a... o la respuesta de la que nos llevan hablando, que en realidad no es más que un nuevo ataque de Israel, el primero fue a la embajada, este es el segundo. Todo lo que hemos visto hasta ahora han sido respuestas por parte de Irán. Bueno, pues con este segundo ataque ya la cosa parece ser que para Israel está bien. Bueno, pues buena señal. Y dos, Irán lo que ha dicho es a mí no me han atacado dentro de mi territorio. Lo que sí hemos visto dentro del territorio, eso es lo que ha dicho Irán, es la tranquilidad de que han sido unos drones o ha sido un ataque llevado a cabo desde el interior. Bueno, pues eso lo que nos da una idea a ver es que en la parte que tiene que ver con Oriente Próximo, por ahora la cosa no va a ir a más. Eso se traduce en los mercados a la siguiente situación, lo vamos a leer ahora mismo. No tiene sentido que si todo se ha producido como hasta ahora se nos ha contado y no va a haber más ruido, el DAX esté en mínimos de la caída. Debería estar rebotando con fuerza y no lo está haciendo. Hablo del DAX, pero también podría hablar del IBEX. El IBEX no es que esté en mínimos, pero está recortando con fuerza en la sesión de hoy. Ahora está marcando en la sesión de hoy nuevos mínimos. De la sesión de hoy. Es decir, que los mercados no han reaccionado ahora ya a estas horas, a las 9.34 de la mañana, como deberían. Eso nos debe hacer no descartar que igual tenemos más movimiento bajista durante estos días. No lo podemos descartar. Así como normalmente intento dentro de lo posible traer un escenario más probable como algo claro, lo más probable es que suceda esto, y esto está relativamente claro que es probable que sea así, ahora mismo no puedo hacerlo. Porque si realmente el mercado tuviera que haber subido después de esa distensión que acabo de describir, lo debería haber hecho ya, y no lo ha hecho. Es decir, los factores que nos llevan a intentar deducir si va a haber escalada en la zona, todos están en modo relajado, sobre todo el petróleo, está en modo muy relajado. Pero la bolsa no ha marcado claramente por ahora una pauta de decir, bueno, hemos hecho suelo y ahora ya subimos. Con lo cual, ya la semana pasada explicábamos que cuando tenemos movimientos bajistas lo mejor es no incorporarnos antes de tiempo. Incluso hacíamos referencia a los bancos, que había sido el núcleo principal sobre el que habíamos hablado en tono positivo durante estos meses. Decíamos, hay que estar fuera, quizás más pendientes de la energía que de los bancos, y ahora mismo hay que seguir fuera del mercado a ver hasta dónde quiere caer. No hay ningún síntoma de que esto haya finalizado todavía. Así es que cuidadito. Cuidadito, por lo tanto. Primer mensaje en el comienzo de este consultorio de bolsa, en el que son bienvenidas las preguntas para Alberto y Turralde. Recuerdo las vías, el correo electrónico es oyentes arroba capitalradio punto es. El WhatsApp de Capital Radio se usa para enviar mensajes de voz, solo de voz, no escritos, al 687 050 600. Y mientras estamos en directo en la radio, el 912 83 33 33, también es un teléfono al que puedes llamar y preguntar. La primera pregunta que tengo aquí, que ha entrado en el sistema, es de Pachi. Dice que tiene acciones de Naturgy, que gana el 14% y no sabe si vender o mantener. ¿Qué soportes y resistencias ves a esta compañía? Que está en el centro de la polémica ahora, por el interés de TACA, del Fondo Emirati, la OPA, que está en camino. Y ya has visto a Yolanda Díaz, que ha escrito al gobierno, a su propio gobierno, que la oblinde, que no la deje. Bueno, pues a ver, el problema que tenemos cuando hay rumrum de fondo es que todo lo que está sucediendo está lejos de nuestro foco, lo que realmente está sucediendo. El ejemplo lo vivimos con Telefónica en julio. Julio, bueno, de repente hay una compañía saudí que entra con un 10% en Telefónica y todo el mundo dice, pero bueno, ¿cómo que el 10%? Si no es posible, es una empresa estratégica. Y luego nos enteramos que había decretado el gobierno de Sánchez un real decreto previo para facilitar la entrada de Telefónica. Obviamente, y para corromperse, es decir, para cobrar dinero en paraísos fiscales de los saudíes por facilitarles la entrada de Telefónica. Ahora sucede lo mismo. No sabemos lo que hay detrás. Ese real decreto, que sepamos, no ha sido derogado. Igual me equivoco. Igual ha habido una derogación y no me he enterado. Entonces, bueno, pues sí, si entran, fenomenal. Yo lo que les sugiero es que tengan cuidado. Si de los precios que se está hablando en el caso de OPA están muy por encima de los actuales, desconfíen, porque, imaginemos, ¿no? No sé esto, Luis Vicente, esto igual tú tienes información y la puedes dar. Si se estuviera hablando de 25 euros, en el caso de Naturgy, pues ¿qué hace el valor en 23? Cuidado. Pero yo no le puedo decir qué va a pasar aquí. Ni idea. Porque ya le digo, es que esto no tiene tanto que ver con lo que puede un analista, viendo los indicios externos, deducir, sino con cosas que nos enteraremos dentro de unos meses que se estaban produciendo y nosotros ni nos enterábamos. Como estamos hablando exactamente de esto, pues no comentemos más, porque no sabemos exactamente nada de precios, ni de detalles, ni evolución. Así que, bueno, podemos dejarlo ahí. Y ya que citas Telefónica, aprovecho para recordar que hoy en la clase magistral que disfrutaremos contigo, Alberto Turralde, y Laura Blanco, como es tradicional los viernes a las 10, vais a estar justo en el momento de un acto de celebración de Telefónica que cumple un siglo, como sabes. Va a estar el presidente de la compañía ahí justo en la bolsa de Madrid. Creo que vais a poder tener hasta una conexión en directo para ver exactamente cómo está todo preparado en la bolsa, cómo lo celebran. Y esto acredita lo que venimos explicando. Y es que a Laura y a mí nos contraprograman. Porque mira que tenían días para hacerlo dentro de ese aniversario, pero no, tienen que elegir el momento y el día nuestro, lo cual es normal. Y seguirá siendo así porque Laura y yo seguiremos haciendo cada vez mejores programas. Eso está garantizado y nosotros disfrutándolo. Por cierto, en el siglo de Telefónica, la gente sabe por qué se llama Matildes a las acciones de Telefónica. Bueno, pues Laura rescataba esta mañana el anuncio. Escucha, escucha. Sí, sí. A ver si lo escuchamos. El anuncio de Telefónica. Félix está buscándolo, ¿eh? Porque es que está en Antiguo. Mira, mira. Matilde, Matilde, tengo dos Telefónicas como todos los años y las de Matildita también, quédate tranquila. Ya todos tenemos Telefónicas y Mujer en las condiciones de siempre. Estoy muy contento. Y vosotros también, Telefónicas, Telefónicas. ¿Qué te parece? Fantástico, fantástico. Documentos maravillosos. Y de ahí, efectivamente, como ya sugeríais y nos demuestra ese audio, viene ese mote de Matilde o ese nombre que le hemos puesto históricamente. Una maravilla ese documento. Bueno, y ¿sabes quién fue la influencer que hace muchos, muchos años estuvo recomendando las Telefónicas? Escucha, a ver si las reconoces, que te vas a divertir. Yo soy Rocío Jurado y quiero ofrecerles un plan. Un plan individual de inversiones para que todos ustedes también tengan sus Telefónicas. Pregunte, pregunte a quien sabe y les dirá lo mismo que yo. Bueno, creo haberle oído que era Rocío Jurado, ¿verdad? Rocío Jurado, efectivamente. Si no lo dice, yo no lo habría sabido nunca. Habría pensado más bien que era, yo qué sé, es que no sé, cualquier otra, no sé si folclórica, pero sí, sí, realmente no lo habría adivinado. O sea, que fantástico documento también. Bueno, punto de humor que también nos viene muy bien esta mañana para seguir recibiendo preguntas para Alberto. Esta que vamos a escuchar fue un WhatsApp que entró al 0000 de hoy, viernes. Adelante. Hola, muy buenas. Tengo dos valores para preguntar para Alberto Iturralde. Uno es Total Energy, TTEG. Y el otro es Ryanair, la compañía aérea, RYA. A ver si me podía indicar soportes y resistencias de estos dos valores. Pues gracias, un saludo y enhorabuena por el programa que está muy bien. Muchas gracias, pero hemos limitado a un valor por persona para dar más opciones a más personas. Así que le dejo a Alberto que elija. Vale, Total Energy sigue bien. Si es que es un valor que durante los últimos meses ha sido muy alcista, no hay ningún indicio en esos máximos que ha marcado, cerca de 69 durante estos días, de un aumento especial de la volatilidad que nos podría hacer pensar en un techo, techo consistente. Sí que es cierto que ha frenado la subida temporalmente, pero sigue bien. Ahora bien, si él especula en el mercado cerca y por eso quizás nos sigue, Total Energy no debe caer de niveles de 66,50. Eso no significa que su tendencia alcista se haya estropeado. Significa que por debajo de esa zona nos podría dar la idea de que quiere tener más recorte o un recorte mayor del que ya ha realizado. Con lo cual, vale, ese sería un inconveniente para un especulador de corto plazo. Pero para un ahorrador, ese es un valor en el que se puede estar sin problema. Por ahora. Siempre por ahora, de momento. Es que las cosas cambian muy rápido en los mercados. Enrique, en el chat de personas que nos están viendo por YouTube, dejó escrito que tiene posiciones en ACS. Y la pregunta es si te parece que sería interesante ampliar posiciones. Vamos a ver. ACS. Sí. Esta la seguimos y es interesante. ACS ahora mismo, ¿incrementar? No. No. Porque, a ver, tiene algo bueno. Y es que las caídas que había protagonizado en enero, hace cuatro meses, vinieron acompañadas de información negativa de la compañía. Pero si dijéramos que ha superado los máximos y ha continuado con alegría, pues vale, tiene sentido entrar. Pero no lo ha hecho con alegría. Se ha mantenido, ahora está recortando, con respecto a esa superación inicial de máximos que había realizado hace mes y medio. Con lo cual, no. Yo no aumentaría esa posición. Visto, ACS. Siguiente pregunta. La escuchamos en el WhatsApp de nuevo. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días. Soy Javier, de Madrid. Tenía una pregunta para el señor Iturralde. ¿Cuál es su opinión sobre el aspecto técnico de IAG actualmente para una entrada a corto plazo y, bueno, también a medio? ¿Cuál es su visión? Muchas gracias por el programa. Un saludo. Muchas gracias. Qué movidito, eh, IAG. Ha tenido un comienzo de sesión con una sacudida muy fuerte que luego ha modelado bastante, es verdad. Nada. Imposible. O sea, imposible, prefiero que... Es un valor imposible. Y es un valor en el que ni medio, ni corto, ni nada. O sea, yo creo que es de los valores en el mercado español que más he desaconsejado yo en los últimos años. Y no porque no pueda tener subidas puntuales que digas, bueno, pues fíjate, después de caer hasta, la última vez, hasta 1,03, pues, hombre, llegó a tener un rebote hasta 2 euros, prácticamente. Ya. Pero es que esa no es la mecánica. La mecánica para estar nosotros en un valor es que sea alcista. No que esté cotizando, como lo está haciendo ahora mismo, con un descuento con respecto a máximos históricos de ni más ni menos que un 63%. Guau. Vaya, vaya. Otra pregunta para Alberto Iturralde. Adelante con ella. Buenos días. Hola, buenos días, Alberto. Soy José. ¿Qué piensa? Que el IBEX 35, ahora como todos los años, llegando al mes de mayo, es cuando empieza a bajar y luego ya para octubre empieza a subir. ¿Será así este año? Bueno, en su opinión, ¿cómo puede ser? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, José. Podría preguntarle por el refranero, el selling may and go away, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. Ya estamos en abril y el IBEX ha recortado ya. Si ahora continúa recortando, obviamente no sería el planteamiento de mayo. Sin embargo, cuando aplicamos los refranes, yo, sobre todo en este en concreto, siempre explico que hay que tener en cuenta más factores, porque cada año hablamos de él, de ese refrán. Hay que tener en cuenta más factores. Este año tenemos un año electoral, no solamente en Estados Unidos, en junio lo tenemos en Europa. Que justo después de las elecciones europeas haya, o que de ahora a las elecciones europeas veamos ciertas subidas para a partir de las elecciones europeas volver a ver recortes como hasta ahora, pues es posible. Pero que en noviembre nos encontremos en mínimos como tradicionalmente la bolsa hace cuando en mayo ha habido un techo, no parece muy probable, porque los demócratas necesitan mantener el mercado arriba para intentar posibilitar un poco, aunque sea, una reelección. De manera que no lo creo. No lo creo que, a ver, que podamos tener recortes, sí, en junio, por las elecciones europeas, después de las elecciones europeas, pero hombre, que sea un desplome, pues un desplome de, es que ya esto, esto se lo acabó, el mercado ya está otra vez en tendencia bajista. No lo creo, no lo creo. Pues ya ven, hoy de refranero también va el consultorio. Otra pregunta para Alberto. Buenos días, adelante. Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Turalde. Hace unos días vendí banca y compré energética, concretamente en IREPSOL, siguiendo su recomendación. Por otro lado, en los últimos días ha planteado un escenario para el petróleo basándose en el sentimiento contrario, bajista. ¿Puede ser compatible este apoyo, esta subida teórica de las energéticas con bajada de petróleo? Muchas gracias. Vale. Vale. IREPSOL. Y esto es muy importante. Hace unos días planteábamos un análisis, Laura y yo, que nos hablaba de un escenario a largo plazo, a muy largo plazo, de una IREPSOL muy arriba. Y luego traíamos, en un minuto de oro, una posible operación con IREPSOL, cuyo stop ya ha saltado. ¿De acuerdo? Es decir, quien esté especulando a corto plazo, no tiene sentido que esté pendiente ahora de IREPSOL. Y tiene mucho que ver con lo que él ha introducido en la cuestión. Un escenario relajado de petróleo de aquí a unos meses. ¿Vale? Pero hay que diferenciar muy bien el análisis del minuto de oro, que hacíamos hace, creo que dos semanas, y el análisis a largo plazo. Largo plazo, recuerden que la circunstancia que nos daba una idea de cómo podía funcionar IREPSOL a largo plazo, era una circunstancia que se había ido produciendo durante 15 años. No olviden ese factor. Dudo mucho que especuladores que estén con nosotros tengan horizontes temporales de ese calibre. Con lo cual, ojo, lo planteábamos como una estrategia para que se comprenda el análisis técnico cómo influye en los valores en el tiempo. Y estoy convencido de que se cumplirá. Lo que pasa es que estamos hablando de un plazo enorme. La operación a corto plazo ya ha saltado el stop. No habría que estar. Visto IREPSOL, vuelvo al chat de YouTube. Pregunta, Javier, ¿qué te parece, cómo ves la caída de Rain Metal, empresa ligada a la defensa? Caída de Rain Metal. ¿Ha caído Rain Metal? Vamos a ver. Bueno, la veo normal. A ver, normal. Me refiero a que no es algo que si yo estuviera en Rain Metal me preocuparía mucho. De hecho, si todavía cayera hasta zonas de 4,40, me preocuparía menos todavía. Hemos estado escuchando durante estos días que JP Morgan, los bancos de inversión, hablaban de que estaban muy sobrecompradas las compañías. A ver, yo les he explicado en el tema de armas qué es lo que está pasando detrás de la cortina. Se están produciendo grandes pedidos por parte de los países para intentar dentro de lo posible desgastar a Rusia, no contenerla, porque no podrían contenerla. Rusia no iba a entrar con su ejército en Europa. Rusia iba a bombarder a Europa y a correr. Si tuviera un problema con Europa y no lo tiene. Con lo cual, la mentira para favorecer a Estados Unidos, que consiste en enviar cuantas más armas mejor al frente de Ucrania, se ha visto con un parón por parte de la empresa armamentística todas, diciéndoles en Rain Metal que no hay infraestructura para esos pedidos. Con lo cual, están aumentando infraestructuras. Con lo cual, lo más normal, y de hecho ya lo hemos sabido por la actuación de todos nuestros mandatarios, serviles con los intereses de Estados Unidos, lo que se ha dicho es, por parte de las compañías armamentísticas, yo te voy a aumentar mis infraestructuras si tú me garantizas pedidos a largo plazo. Por eso a ustedes les están intentando convencer de que dejen de construir carreteras en el país para comprar armitas y que el complejo militar y industrial esté contento. Eso favorece a Rain Metal a largo plazo. A corto plazo, pues podemos tener recortes, no más. Pues visto, Rain Metal. Siguiente pregunta para Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me gustaría que don Alberto me dijese quién piensa de Ferrovial. Ha roto para abajo los 33, 50 que había de recomendación a ver qué haría él. Gracias. Muchas gracias. Vale, aquí sucede algo muy similar a lo que hemos comentado con Repsol. Para un especulador a corto plazo, obviamente, como lo ha roto a la baja ese nivel, no hay que estar. Pero veremos después del recorte que está haciendo ahora de aquí a unos meses si Ferrovial no se ha recuperado. Es muy poco probable que no se haya recuperado. Pero ahora obviamente no hay que estar. Cuando se rompe un nivel a la baja importante hay que mantenerse al margen. Pues visto, Ferrovial. Vuelvo al chat y pregunta, Adrián, ¿qué podrías decir? Bueno, de Repsol, ya lo has dicho hace un momento. Otra pregunta sobre Robi. Precio objetivo y si las sigo teniendo en cartera. Pregunta Antonio Ginés. A ver, les he sugerido en muchas ocasiones que en las preguntas eviten sugerir que yo les gestione a ustedes la cartera. Si alguien me pregunta qué hace con un valor es porque debe ser yo no he gestionado en mi vida el dinero de nadie pero parece ser que de la noche a la mañana he parecido empezar a gestionarlo. Ustedes tienen que tomar sus propias decisiones y si no lo ven así son máxime cuando yo lo intento explicar en muchas ocasiones pues tengan mucho cuidado con el mercado porque igual no es el ámbito en el que ustedes deben estar. ¿Vale? Dicho esto, a mí Robi me sigue gustando. Es un valor que no ha tenido especial volatilidad en los máximos que ha marcado durante estos días tampoco ha tenido especial recorte me sigue gustando. Fíjense que todo esto está supeditado a lo que hemos explicado al principio. El mercado debería frenar las caídas antes de nosotros dar por hecho que esto ha sido un mal sueño todo lo que hemos vivido en Oriente Próximo y a partir de ahora el mercado va a seguir subiendo. No lo está haciendo. Hay dos escenarios. El de largo plazo el sistema financiero no ha tenido tiempo para repartir títulos el 1 de abril hizo un techo hizo un máximo y entonces cae y lo más normal es que vuelva a esos máximos no sabemos cuándo y eso se aplica a todos los valores con lo cual Robi no es la excepción. Muy bien pues visto Robi remarco lo que Alberto Uttoralde dice y lo recordamos siempre Alberto no gestiona las carteras de nadie y tampoco realiza recomendaciones cada persona es libre de tomar sus propias decisiones él comparte su visión del mercado sus visiones sobre los activos con completa libertad y eso es lo que agradecemos y tiene enorme valor seguramente para esta enorme comunidad que sigue a Alberto Uttoralde por tantos lugares y particularmente aquí en Capital Radio. Otra pregunta para Alberto buenos días. Buenos días y enhorabuena por el programa. Pregunta para don Alberto Uttoralde ¿Cómo vería Cortos en Envidia y si lo vería viable bueno un stop y un objetivo? Gracias. Interesante. A ver ¿Qué te pasa? A ver miren yo no puedo opinar sobre los valores como lo podría lo podía hacer antes de dedicarme profesionalmente a la bolsa es decir o como por ejemplo imagínense ustedes que hace un cuñado de turno o hacemos en la barra de un bar no puedo tengo que ser responsable es decir la posición corta en Envidia puede tener sentido ahora mismo no por una razón y es que está por encima de una zona de soporte importante y debería romper a la baja le voy a ir dando a usted ideas y luego usted decide esa zona es 841 por debajo de esa zona puede tener sentido el stop en 907 y ahora vuelvo al principio ya le he dado a usted una idea de la estrategia el objetivo bajista que es lo que nos falta pues por ejemplo niveles de 705 pero yo a usted no le puedo decir que yo abriría cortos porque es un valor que está dentro inmerso dentro de una circunstancia muy peculiar esa circunstancia muy peculiar es lo que hemos comentado al respecto de el vínculo que tiene con la gestión pasiva estadounidense y las elecciones que tenemos en noviembre por eso lo han subido tanto con lo cual usted verá yo no le puedo decir que sí porque esto igual mañana recorta que tiene toda la pinta y dice ay este me dijo que no y ha recortado claro porque no estoy en la barra de un bar o sea decir yo tengo que ser responsable no estaría corto pero tiene sentido lo que usted dice fenomenal bueno atención todo el mundo lo que llega el minuto de oro a ver querido Alberto con qué idea terminamos hoy me las estoy viendo y deseando para encontrar un valor que ustedes puedan comprar ahora tal y como están las uno de los mejores de los que mejor comportamiento ha tenido durante estos días en el mercado español ha sido CaixaBank bien si tenemos que estar en el lado alcista con los dedos cruzados por si el mercado quiere seguir recortando y CaixaBank se apunta podemos estar largos en CaixaBank podemos colocar un stop y esto sean muy religiosos a la hora de aplicarlo en 4.60 está en 4.74 y y y y si la cosa quiere seguir o normalizarse durante los próximos días quiere seguir al alza como había hecho hasta el 1 de abril pues el siguiente objetivo alcista sería zonas de 5.05 CaixaBank mercado español CaixaBank en el mercado español en el minuto de oro de Capital Radio y a continuación para quienes quieran seguir disfrutando de esto de los mercados pues la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco y ahí coincidiendo con la contraprogramación bueno que también estaréis ahí creo conectados les vamos a ganar no hay ningún problema del siglo de telefónica gracias Alberto buen fin de semana fuerte abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video